En estos momentos tenemos el gran honor de hacer un interview a nuestro cantautor nicaragüense carlos mejía godoy un gusto don carlos tenerlo a través de la pantalla nuestra admiración y cariño de parte de darío medios internacional hacia su persona cómo se encuentra muy bien pero para empezar vamos a poner los puntos sobre las ideas nada de don carlos nada de toda esa parafernalia de lo que llaman el respeto porque a una persona la trata de usted y si la baja y respetarla y respetar decime carlitos carlos o carluchín como que estamos en plena calle y frente a la radio de arriba en león tomándonos un pozor con leche en el parque san juan claro que sí bueno entramos con toda la confianza a mí me gusta nombrarlo como carluchín o carlitos perfecta excelente alta bueno carlitos contanos cómo te sentiste el día que viste mis universo cuando salió ganadora nuestra verdad nicaragüense chenis palacios bueno mi hora y ante todo gracias por la entrevista gracias a michael por estar ahí arreglando toda la parte técnica te respondo es importante que yo te cuente que mi esposa xochitl acá jiménez es es una diseñadora de moda que antes de venir aquí a al exilio que estuvo trabajando con las pasarelas etcétera ya en en nicaragua entonces ella o lógicamente estaba muy pendiente de de chenis palacio desde antes desde que empezaba ella a participar en estas cosas verdad pues yo no te voy a decir que que rechazo esas expresiones porque la verdad es que ha venido haciendo cambios interesantes en el en el concepto y el contenido de estos concursos pero la verdad no sé no sería mucho lo que pasaba con con chenis xochitl si estaba al tanto entonces cuando me digo y a los del salvador y etcétera ya nos pusimos atentos a ver esto como una actitud patriótica simplemente y de repente esta chavala nos va dando semejante sorpresa verdad sorpresa de la que todavía seguimos asombrados porque día a día ella ella nos está regalando más y más en ese borbollón de elegancia de humildad de inteligencia y sobre todo de dignidad entonces me sentí feliz no pensé en canción en ese momento en ese momento era un nicaragüense más de los millones de nicaragüenses que sin ninguna diferencia de ideológica ni religiosa ni nada celebramos como digo yo con bombos platillos y bandas chicheras y marimba este suceso que quedará en la historia de nicaragua para siempre excelente bueno entrando en materia que le inspiró entiendo que tenemos ahí guardadito el tema musical bola sanatía para la inspiró a realizarlo cuéntenos un vídeo oficial cuando va a ser el lanzamiento bueno bueno vamos vamos por partes como digo el carnicero entonces no no fue una cosa precipitada esto de la canción no yo estaba claro que yo la canción igual que mi hermano la íbamos a hacer pero vino una presión en la red impresionante todos los días nos preguntaban carlos me guía cuánto la canción y enrique esperamos en la del tema papá papá entonces yo me preocupé mucho pero yo no quería hacer una canción más fíjate bien es un proceso entonces como hacemos a veces los compositores empezamos a empezamos a emborronar cuartillas como se dice ni siquiera pensé en un título simplemente imágenes que se venían ocurriendo imaginándome yo planteándome toda la vida de diriambas esa ciudad a la que tanto quiero su reloj su basílica el huehuense el torohuaco es que una cosa increíble entonces ese escenario de diriambas me lo metí en mi cabecita me lo empotré aquí en el alma y con los ojos cerrados empecé a imaginarme situaciones ahí tengo que ver oler saborear el picadillo la chicha de jengibre todo para poder revivir el alma de diriambas y en ese escenario mental espiritual empecé a plasmar mis ideas sin prisa sin prisa sin prisa el marato se fue en noviembre estamos en en abril y apenas hemos terminado la canción entonces ya terminada no sé si como quería porque uno no se plantea metas te cuento hice tres canciones las otras dos las deseché para quedarme con esta porque preferí esta porque está en un lenguaje muy 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 basado en toda esa experiencia mía con el son nicaragüense este no es un sonica este no son de toros no es mazurka no es polka no es palemayo es un son de pascua como así bueno ese son de pascua de las piezas canciones de los viancicos auténticamente nicaragüenses que cuya mayoría no tienen letra y que se han venido perdiendo ese ritmo yo lo lo utilicé en la canción de arlesión en el dios de los pobres de la misa campesina en julian el organillero laboración en muchas canciones la gente no lo percibe es un pan pagaba papá pa pam 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 es un ritmo que es seis por ocho pertenece a la familia en seis por ocho pero es diferente de los otros sones desde comenzó de pascua aquello activo y debía ver repa empecé a plasmar la letra fui desechando ideas para quedarme con la esencia son tres La niña en Diriamba, una alegoría del guardabarranco con el sanatito, porque la gente se pregunta, ¿y por qué sanatilla? ¿Por qué no utilizó el guardabarranco? Ahí está la maravilla de Seth Cheney, buscó el ave más humilde de Nicaragua y a la vez el ave más pispireta, más confianzuda, más igualada, como decimos allá. Entonces, no es un pájaro común, es más, está considerada por don Enrique Peña Hernández, el gran académico de la lengua, como el ave canora nacional. O sea, está el guardabarranco con todo su colorido, que no canta mucho, trogos, trogos, y está el sanatillo que nos despierta en las mañanas, cha, 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 con esa clarinada que suena a libertad. En fait, Cheney agarró ese concepto, un verdadero reto, e hizo esa maravilla, por supuesto que debe haber talentos que la ayudaron. Que la van guiando, que la van guiando. Hacer ese montaje y mi reconocimiento a todas esas personas que posiblemente se van a quedar en el anonimato, pero ella siempre reconoce que ese fue un trabajo de equipo. Y volviendo a la canción, así fue naciendo, pam, 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 y ya una vez cocinadita, se la mandé a mi Armando Luis Enrique, porque él siempre me ayuda, colabora, papá, papá. Yo siempre me asesoro de músicos, de literatos, yo no trabajo solo, viurel, eso es lo que la gente quiere que se mete en la cabeza. Carlos Mejía es la suma de muchos talentos y de muchas capacidades, ¿verdad? Entonces ya una vez que tenía ya mi muñeco armadito, ta, 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 ya le puse la música, y mandamos a trabajar a un excelente arreglista, en Costa Rica, y así se fue cocinando esta canción. Pero luego, aquí está el problema, saqué la letra con el riesgo de que me la pudieran robar, y así pasó. Ni modo, yo le quise decir al público, como cuando venden las cajetitas en la calle y los caramelos de Nanciste y los helados, aquí está la pruebita, adelanté la letra. Inmediatamente, dos días después, me estaban plagiando la letra con una cosa espantosa. A mí no me gustan las demandas económicas, no me interesa. Me gustan las demandas morales, como hicimos con Lupino Rivera, cuando mutiló la canción de los perjúmenes. Entonces, no, no se trata de demandas, se trata de exhortar a que cumplan con el derecho internacional. Este individuo, este caballero que hizo esto, de utilizar la llamada inteligencia artificial, que yo llamaría la brutalidad artificial, hizo un verdadero, como dice la gente, arroz con mango. Una, una, una cosa, una chanfaina, también se dice en Nicaragua, una cosa que no se sabe qué cosa es. Claro, entonces, no hay demanda. Simplemente decirle a este caballero que retire eso, que el autor tiene derecho a su soberanía creativa. Eso es todo, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a hablar ampliamente de ese tema. De ser así, yo tengo entendido que ya está circulando ese video en YouTube, de ese plagio. E incluso muchos se han preguntado por qué no estaba completa la canción, por qué no había algo alusivo a Carluchín. Entonces, qué bueno que ahora nos está explicando personalmente que eso ha sido un plagio, que todos también tenemos el deber de hacer saber de que eso no está bien y que esperemos el video oficial que usted nos va a contar cuándo va a ser ese lanzamiento. Sí, lo queremos hacer para el cumpleaños de Janice. Quería que fuera una sorpresa, pero nos lo hemos puesto como un reto. 30 de mayo cumple años Janice y al mismo tiempo es un homenaje a esa mujer extraordinaria, la señora Cornejo y su abuelita, que fueron fundamentales en el desarrollo de Janice. Así que ojalá yo tenga la posibilidad de viajar hasta San Francisco de California. Estamos a dos horas y allá para llevarle, si no está Janice, por lo menos cantarle a la mamá la canción cuya grabación ya le envié y Janice ya la escuchó allá en China donde se encuentra y estaba muy contenta, muy feliz. Sí, pudo contactarse con ella, cuéntenos qué le dijo. No, no, yo no hablé con Janice. Yo le mandé la canción a la mamá y ella se la envió a su vez a China y ella reaccionó y dijo todas esas cosas que se dicen, qué maravilla, qué emocionante. Lo importante es que la haya recibido y le haya gustado. Carlitos, tengo entendido que también fuiste el locutor de Radio Darío. Contanos esa experiencia, esa remembranza. Te explico, te explico. En 1961 me bachillero en el Calazán de la Ciudad de León y tengo un lamentable accidente automovilístico y me veo obligado a reposar en casa de mis tíos allá en el barrio del Calvario, mis tíos y casa Rodríguez. Y ahí me tuvieron durante un año y enfrente quedaba Radio Atenas. Entonces yo un día que un amigo dipsómano falló en su programa Vespertino, me crucé la calle a recitar unos versos y ya me quedé en Radio Atenas. Y de Radio Atenas pasé a Radio Darío, uno de los momentos más hermosos de mi vida. Compartí con Don Juan Toruño, de gratísima recordación, papá de Aníbal. Compartí con Guevara Blanco, un viejito maravilloso, con Ram San. Y a propósito de Ram San, Ramón Sandino luego te va a contar una anécdota sobre la Radio Darío, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que yo encontré ahí un ambiente fraterno para poder irle dando forma a mi vocación de comunicador. Y fue una cosa realmente emocionante. Excelente. Bueno, para no dejar picados a nuestros seguidores, cuéntenos esa remembranza que tiene con Ram San. Bueno, mira, un día estoy en la puerta de la radio con Ram San, Ramón Sandino. Un hombre delgado, alto, muy como un sanatillo, negrito y pispireto. De repente viene un viejecito de la calle con el aspecto de aquel famoso tatabucho, el que vendía el maní por las calles de Nicaragua y en el estadio. Entonces me dice Ram San, te presento a mi papá, pero no me dice cómo se llama el caballero. Hola amigo, yo le doy la mano y ya me quedo platicando en el quicio de la puerta de Radio Darío. Ram San se va para adentro y yo me quedo con el viejito. Y yo no sé a qué se dedica él ni qué, pero anda con unos libros en la mano. Y me dice amigo, sería tan amable usted quiere comprarme un libro de versos. Se llamaba Tiangue, el mercado indio. Y yo conocía la obra, como no voy a conocerla, de Antenor Sandino Hernández, al que se le llamó el último romántico en León. El poeta descalzo. Entonces yo veo el libro y le digo, claro, le digo, pero lástima que ya se nos fue don Antenor. Le digo porque me hubiera gustado que me pusiera la garrapata. Y me dice, yo soy Antenor Sandino Hernández. Yo creí que él ya había fallecido, estoy hablando de 83, 84 años. Con una energía tremenda. Y bueno, yo lo abracé y le dije, María de las Mercedes se llamaba mi prima. Y le recité el soneto que él escribió a su prima y que aparece en la antología de la poesía nicaragüense de María Teresa Sánchez. Entonces él se quedó sorprendido de que yo conocía ese poema. Yo lo admiraba. Sí. Por supuesto. Entonces le digo, no tan solo, le digo, lástima que no soy compositor. Lástima que soy músico de oídas, aficionado, pero no soy compositor. Porque me gustaría ponerle música a su soneto. Y me dice, ah, sería lindo, lo tiene a la orden, etc. Ahí terminó. Y mira lo que son las cosas. Veinte años después, yo escribí aquel almendro de la Tere, que es la historia de mi enamoramiento con mi prima Lourdes en su moto, a la que yo le puse María Inés por cuestión de los celos del novio. Y esa fue, digamos, como, fue como, digamos, la flor, la flor silvestre que nació de aquel, de aquel chotecito poético de don Antenor San Luis Fernández a quien conocí en Rayo Darío. Qué bonito, qué bonita esa remembranza, de verdad. Carlitos, contanos qué hace el Carluchín en su día a día. Bueno, después que me baño, me peino, me arreglo, salgo a la cocina a preparar mi primer cafecito del día. Divino. Que es un verdadero ritual, como lo dije en un poema que escribí recientemente. Tomo una rosquilla y una hojaldra de somoto, que son los dos elementos fundamentales del pan segoviano somoteño. Y al café le agrego, le agrego una picachita, como decimos, de kususa de Totogalpa. La kususa que me regalaron cuando yo me casé con Xochitl allá en el mercado de Diriamba. Perdón, en el mercado de Masaya. En el mercado de las artesanías. Me casé con Xochitl en una ceremonia indígena que ya desapareció en Nicaragua y yo quise, de alguna manera, resucitarla. Y ese amorcito, y ese amor con Xochitl ya llevan, ya lleva, y ese amor con Xochitl ya lleva 15 años. 15 años vamos a cumplir el 12 de diciembre de este año. 15 años donde ha habido de todo, pero sobre todo amor, abnegación y sobre todo lealtad en el mejor sentido de la palabra. Y cuando digo lealtad, la gente siempre se queda solamente con la fidelidad amorosa. No, lealtad no solamente es eso. Lealtad es estar con tu pareja mañana, tarde y noche, siempre al pie del cañón, como se dice. ¿Verdad? Compartiendo todo tipo de situaciones. Y a propósito, ella ha sido un ángel para mí en estos años difíciles del exilio. No sé qué hubiera hecho yo sin Xochitl. No hubiese podido. Porque ha sido mi apoyo, ha sido mi cómplice, es mi asesora. Ella me ayuda con los dibujos, me ayuda incluso con la música. Ella no es música, pero tiene una percepción, una agudeza para captar los sonidos y las palabras. Y es muy crítica. No vayas a creer que, ah, qué bonita. No, no, no. No hay tal culebra de pelo ni bailarín de copete. Esa mujer me dice la verdad. Y es una cosa importante para mí. ¿Verdad? Muy importante. Seguimos hablando un poquito del día a día. Una vez que yo termino mi ritual con que se abre la mañana, la rosquillita, la hojaltra con el cafecito, con la cruzucita. Entonces ya yo me voy a mi, me vengo a mi taller, ya sea a pintar, ya sea a continuar con mi proyecto de mi novela, porque tengo una novela en ciernes que se llamará Los sobrinos de Monseñor. Pero antes de esa novela, yo he publicado mi libro y el verbo se hizo canto. Y el verbo se hizo canto. Que son 50 canciones elegidas por el pueblo de Nicaragua a través de una encuesta. Las historias que están detrás de 50 canciones. Aquí están en este libro, ¿verdad? Que se puede adquirir a través de Amazon. Y que yo llevo a los diferentes lugares donde estoy actuando para ofrecerlo personalmente. Una preguntita. ¿Cuándo va a ser el lanzamiento de ese libro? No, no hubo lanzamiento oficial. Acordate que aquí estoy muy limitado, metido aquí en este pueblecito al norte de California. Y no hubo capacidad para hacer un lanzamiento, digamos así, con mucha bulla. Pero no fue preciso. Yo el lanzamiento lo hago como cuando saco mis canciones. Que no les hago tanta bulla. Simplemente las canto, las vivo y las entrego a la gente. Así que no, no hay lanzamiento. Síganos contando entonces de su día a día. Bueno, entonces en la mañana me dedico a pintar un poco. Por lo menos unas dos o tres horas. Mis acuarelas, mis acrílicos y mis plumillas. Ahí te voy a mostrar luego algunas de las cosas que estoy haciendo. Ah, bueno, pero a propósito de Janice. Este dibujo que tiene mucho que ver con la canción, ¿verdad? Aquí están el guardabarranco y la sanatilla con su corona. Y aquí está el pajarraco vecino que es el sopilote. Tratando de desbaratar ese diálogo fraterno, armónico, entre nuestras dos aves representativas. Abajo aquí está el momotombo y el momotombito. Es Nicaragua. Y aquí voy a escribir la letra del texto del coro que dice Volá, 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 sanatilla, nunca dejes de volar, ¿verdad? Canción que está el 27 de este mes. Vamos a cantar en Chicago donde tenemos un concierto el día 27 de abril. Y ahí yo quiero hacer una toma de la gente cantando para incorporarla en el video. Va a ser un video muy diferente de lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Por la televisión. Por supuesto que va a haber imágenes de Janice en mi universo. Pero me interesa más la Janice original. La chavalita, trabajadora, emprendedora, heroica, tayacana. Bajo esas dos grandes ceibas que son su mamita y su abuelita. ¿Nos podrías comentar o darnos más detalles de ese concierto para que más personas se sumen? Así es. Esto va a ser en una parroquia de Chicago que se llama Oscar Arnulfo Romero en el Salón San Miguel, en la calle 48, número 15, ya se me olvidó, 15, 16. Ahí vamos a poner en pantalla luego el número de la casa, ¿verdad? Pero es en el centro de Chicago. Ahí estaremos. Así es, para que más personas se sumen a esto y sean parte de este hermoso video. Quiero agregar que estaré compartiendo el escenario con el grupo Trova Azul, un grupo de exiliados que se formó aquí, recién venido yo a estas tierras. Y con ellos he hecho varias actividades. Hago actividades con los censontres, que son del área aquí de California. Hago actividades con Carlitos Berríos y otros músicos de California. Hago actividades con la cuneta cuando vienen a Nicaragua. Es decir, yo tengo que adaptarme a las circunstancias porque no tengo a los panacahuilas como quisiera yo para seguir expandiendo nuestra promoción del canto nicaragüense. Así es, don Carlos, entiendo. Esta pregunta que le voy a hacer ahorita es muy personal. Pero queremos saber cómo, pese a su destierro injusto y forzoso, cómo se ha reinventado usted en este exilio. Mira, me voy a decir sinceramente, yo tengo que darle gracias al Altísimo porque me ha permitido, a través del exilio, descubrir una cantidad de cosas que yo tenía un poco soterradas. Porque la vocación de un ser humano no es específica en una cosa así como muy puntual. Uno va descubriendo en el camino muchas cosas. Yo iba para, de niño, mi sueño era ser un director de un coro. Ese era mi sueño. Y luego me convertí en un modesto atrobador del alma nicaragüense. ¿Verdad? Pero en el camino yo hacía mis caricaturas, hacía mis dibujos, escribía mis cuenteretes, etc. Pero por sobre todas las cosas, lo que más me ha llenado el alma como un verdadero desafío es escribir un libro con todas las observaciones. Porque yo no soy académico, yo no soy escritor profesional, no soy filólogo, ni siquiera fui un modesto profesor de gramática de primaria. Lo que soy, un enamorado del habla popular nicaragüense. Y desde niño yo empecé a degustar, no lo puedo decir de otra manera, como que fueran golosinas las palabras nicaragüenses, que yo no sabía que tenían que ver con la cultura, sino que me llegaban por instinto. ¿Verdad? La sonoridad, palacagüina, yalagüina, totocalpa, suzucayán. Y después cuando fui descubriendo las toponimias de toda Nicaragua. Desde niño, con un primo que se llamaba René Gutiérrez, empezamos a coleccionar, escribíamos en unos cuadernitos, que teníamos 8 años, 10 años, las palabras sonoras de nuestras toponimias, de los lugares, los ríos, las montañas, etc. Ahí empezó mi gusto por el habla popular nicaragüense. Y ahora he recogido durante todos estos 50 años de lucha con la cultura, muchas cosas interesantes, que son solo observaciones. Bueno, insisto, y la voy a volcar, a plasmar en un libro que se llamará El Nicañol, porque la gente dice, ¿y en Nicaragua ustedes hablan español? No, hablamos Nicañol, que es un hipocorístico de lo que amamos el habla popular nicaragüense. ¿Cómo celebró usted sus 80 años? Cuéntenos. Bueno, la verdad de las cosas es que, como decía mi abuelita, no está la juana para tafetanes. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy claro de que estando en el exilio, sabiendo que miles y miles de nicaragüenses la están pasando muy mal, en los problemas migratorios, en la búsqueda de trabajo, el sacrificio que significa vivir lejos de Nicaragua. Entonces, no. Lo celebré modestamente con mi familia, con mi hermanita Conchita, mi cuñado Or, mi esposa y un grupo de amigos aquí, en este pueblito de California. Y yo creo que, sinceramente, Miurel, la mejor forma de celebrar los años de un artista es trabajando. Hay tantas cosas que hacer, Miurel. ¡Uh! Esto de la cultura popular nicaragüense es infinito. Imagínate que yo anduve 16 años de mi vida con el clan de la picardía, del timbo al tombo, recorriendo toda Nicaragua. Y no recogí ni siquiera la centésima parte de las cosas que vale la pena destacar allá en nuestro país. Dicharachos, canciones, cuentos, leyendas, comidas típicas, todo el abanico de la identidad popular nicaragüense está ahí, vivo, palpitante. Y es un trabajo todavía pendiente. Pero bueno, algún día será de día y vamos a poder publicar este libro, El Nicañón. Carlitos, cuando vos pases a otro plano de vida, ¿cómo te gustaría a vos ser recordado? La gente siempre piensa en que lo que más sueña un artesano de canciones como yo es en que se le recuerde por este tema, por la cancioncita tal o cual. Quiero ser honesto. Puedo parecer un falso modesto. No. Yo creo que la gente me conoce y yo, mirándolos a los ojos, les puedo decir. honestamente, los nombres de los autores, como sucede, van a desaparecer. No voy a decir que que no resultará bonito saber que alguna que otra melodía se queda por ahí enredada en la memoria de la gente. Pero para mí lo más importante es que se me recuerde no como artista, no como músico, sino como ser humano. Que puedan decir conocimos a Carlos Mejía y era un hombre accesible, como decía mi abuela, sencillo como calzoncillo de manta. Cuando yo canto, y ahí están de testigo todos mis amigos de las diferentes ciudades de Estados Unidos. Cuando yo canto después del concierto, yo no me voy para el hotel, no me voy a descansar. Me quedo en el sitio esperando poder hacer contacto con todos los que están ahí. Que no se quede ni un solo nicaragüense o latinoamericano, extranjero, lo que sea, sin recibir un abrazo, tomarnos una foto, ¿me entendés? Un mínimo contacto para que la gente me sienta. Porque puede sonar muy bonito que yo diga ¡Ah! Este escenario no sirve para nada porque yo quisiera estar en el campo raso. Eso vos lo podés decir como una cosa trivial. No, yo tengo que demostrarlo. Yo soy una persona accesible, sencilla, llana y que me encanta comunicarme con la gente. ¡Uh! Las cosas que yo he venido descubriendo en todo este tiempo por mi modesta capacidad de acercarme precisamente al embrión de donde viene toda la sustancia del canto. Porque las canciones uno no las hace solo. Ya lo dije. Yo hago mis cosas a nivel de taller y no tan solo. Todo ese bagaje de la cultura popular nicaragüense son los insumos que yo utilizo ¿verdad? Para crear mis versos y mi melodía. Para ir culminando este entrañable interview Carlitos, ya que te tenemos a través de la pantalla ¿qué mensaje de esperanza podrías transmitirle a todos los nicaragüenses migrantes que han salido a todas las partes del mundo? ¿Qué mensaje les puedes enviar el día de hoy? Para mí lo fundamental es que cada nicaragüense en cualquier parte del mundo donde se encuentre no se olvide de sus raíces. si quedan viviendo aquí en los Estados Unidos en México en España en donde sea tiene que estar Nicaragua en su corazón y en su mente. Sobre todo volcar en sus hijos esos niños que algunos de ellos nacerán fuera de Nicaragua. Pero a esos niños hay que ponerles música nacional hay que enseñarles nuestras tradiciones hablarles de los personajes de Nicaragua hablarles de la picardía hablarles de esa cosa sustancial que es nuestra cultura popular celebrar la purísima poner los cantos de los biarcicos navideños nicaragüenses recordar nuestras fiestas patrias celebrar el día de la madre en fin esto es muy importante ¿verdad? y por supuesto trabajar por Nicaragua sin diferencias de credos sin descalificar a nadie yo les quiero decir todos somos útiles para trabajar por realizar ese sueño de ver a nuestra Nicaragua libre hermosa sonora y fragante y sobre todo en paz libertad y democracia muy lindas tus palabras Carluchín gracias de nuevo te agradecemos el espacio que nos has permitido un gran honor tenerte a través de nuestras pantallas y que Dios te siga bendiciendo muchas gracias un abrazo para don Aníbal Toruño y para todos los que trabajan aquí en este importante medio de comunicación un abrazo para Michael que estuvo ahí muy pendiente de la cuestión técnica y extensivo a todos los nicaragüenses de aquí y de allá todos somos parte de la hermosa patria que nos pertenece y algún día nos abrazaremos en la tierra que nos vio nacer abrazos y bendiciones muchas gracias ¡Gracias!